La homilia del Monseñor Jorge Bergoglio del Arzobispo de Buenos Aires en una misa que se celebró en la Catedral Metropolitana ante decenas de adolescentes, de jóvenes habló de la mezquindad, de la diligencia política y que deben de aprender como los docentes de educar en la esperanza El Arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina Cardenal Jorge Bergoglio presidió la misa anual por la educación en la Catedral Metropolitana bajo el lema educar para una patria grande Bergoglio tuvo palabras críticas para el sistema educativo nacional y se refirió a la educación como al aparente pobre de la sociedad Nunca podemos a un chico enseñarle el horizonte de grandeza de la patria el que recibieron y el que tienen que proyectar si usamos nuestra diligencia como escalón para nuestras ambiciones personales para nuestro trepar cotidiano para nuestros mezquinos intereses para abultar la caja o para promover los amigos que nos sostienen se nos pide otro tipo de testimonio y cuando nuestros chicos nos ven a nosotros dirigentes que le damos este testimonio de bajeza no se animan a soñar no se animan a crecer y el examen de conciencia nos tiene que llevar a la pregunta a estos chicos que están llamados a ser educados en esperanza ¿saben recibir? ¿los preparamos para recibir la semilla de la esperanza? ¿o le damos tres o cuatro cosas que terminan fracasando en la esquina con el que viene a venderles merca? nuestros chicos salen de la escuela y en la esquina la pueden comprar esa responsabilidad recae sobre nuestra conciencia gracias